Inicio la información contándole que este mediodía la superintendencia de competencia no admitió la solicitud de la empresa América Móvil para comprar telefónica del Salvador. A través de un comunicado destacan que al finalizar los plazos establecidos en la legislación nacional correspondientes a la etapa de análisis, esa dependencia declaró inadmisible la solicitud de concentración económica presentada por América Móvil, por lo que se le fue notificado el pasado 29 de abril. Sin embargo, confirman que esta empresa subsidiaria de la compañía Claro en El Salvador notificó el 15 de mayo que iniciará a la brevedad un nuevo proceso para solicitar la autorización de compra. En tal sentido, la superintendencia de competencia informa que dará continuidad a ese proceso basado en un análisis técnico, jurídico y económico.